Arrestan a Alfredo Adame por insultar a mamá de Gustavo Adolfo Infante. Esta es su condena. Luego de una pelea legal que llevó cuatro años entre Gustavo Adolfo Infante y Alfredo Adame, el exconductor de Hoy fue arrestado por los insultos que hizo contra la mamá del periodista. A través de sus redes sociales, Alfredo Adame compartió que pasaría seis horas arrestado, cumpliendo una condena que le interpusieron por ofender a un adulto mayor. Y añadió, Durante su participación en el programa Sale el Sol, Gustavo Adolfo Infante explicó que el arresto fue por los insultos que hizo el exintegrante de la Casa de los Famosos a su mamá en 2020. Lo arrestaron por orden de un juez de control por incumplimiento a las medidas que impusieron por seguir agrediendo e insultando a mi mamá y a mí. Las medidas se las impuso un juez de control. Y ya en varias ocasiones se le dijo que no podía seguir insultando y lo siguió haciendo. De aquí en adelante seguirán creciendo las penas a este señor, comentó el periodista. Antes del 2020, Gustavo Adolfo Infante y Alfredo Adame eran amigos. Incluso el periodista entrevistó en varias ocasiones al conductor de televisión. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.